¡Ah! Edipo, ¿me has mandado llamar? ¡Ah! Deja que torne a casa. Te harás un bien a ti y me lo harás a mí. Por favor, por favor, Edipo, te lo ruego. ¿Buscas con ansia al asesino del rey Layo? ¡Ah! Pronto hemos de ver. Que la rueda del destino ha de aplastarte, Edipo. Te has burlado de mí porque soy ciego. Y sin embargo, eres tú quien lo ve. Eres ciego del alma, ciego de los ojos, ciego de tu mente, ciego, ciego. Pronto hemos de ver que el que es grande y poderoso, mañana irá mendigando su pan. El que ahora lo puede todo, mañana no podrá nada. Nada. ¡Ah! Edipo, maldito seas. ¡Maldito seas, Edipo! Tu vida ha de ser ejemplo para todos los que se oponen al designio de los dioses. Nadie, 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 escúchalo bien, nadie puede superar a su propio destino. Maldito seas, Edipo, maldito seas, Edipo, maldito. ¡Maldito seas, Edipo, maldito seas! Gracias.